pues el día de hoy les traigo un vídeo donde sólo les hablaré de un producto que a mí me ha encantado hace tiempo hice un vídeo sobre toallitas húmedas si no lo has visto míralo para que veas de lo que estoy hablando en cuanto a costos en cuanto a lo que a mí me gusta más de las toallitas pero luego de eso probé unas que me encantaron y las he estado comprando cuando puedo como bien saben es que no estamos siempre en la ciudad pero es una toallita que hasta el momento es mi favorita por todo son estas estas las encuentro yo en las farmacias guadalajara de hecho encontramos varias en buen precio si no me equivoco como 30 pesos son 80 piezas y el detalle es que en estas toallitas que voy a abrir recientemente no te hacen sufrir como otras tú las sacas del empaque y salen completas como otras que si están mucho más baratas pero de verdad que es un desastre y tú sabes que como mamá en ocasiones tienes que limpiar rápido a tu bebé que se mueven mucho que para que no se embarren entonces el aroma está muy rico huele muy rico aquí dice que son con extracto de miel y avena y las marcas smoothies pero premium que yo no sabía que estaba igual estuve probando como de otras dos marcas que la verdad no no merece la pena muy mala si estaban baratas pero no las recomiendo entonces estas si te las voy a recomendar porque mira está súper bien yo noto que estas me rinden más y el precio está muy bueno 80 por 31 pesos aproximadamente están un poquito más altos pero si las encuentras en oferta agárrate varios paquetes mira está yo no sé si se alcanza a percibir en el vídeo pero están gruesas están gruesas no son de esas que sacas y se se rompen y ya tiene rato que las probé de hecho he visto varios comentarios que dicen que les gusta mucho estas y estoy súper de acuerdo chéquense no son de esas que se rompen tan fácil pero si necesitas un trocito de repente que a veces te la llevas toda pero me refiero en ocasiones que nada más quieres afinar algún detalle inclusive para limpiarle la boquita están bien suaves entonces gastas menos porque yo noto que barren y limpian bien otras toallitas iguales si quieren que hable de otra marca en específico que han visto las trato de buscar este como hemos estado muy inestables no me he dado el tiempo de buscar y de checar pero pudiera ser otro vídeo este luego especial porque porque son de esas cosas que te encantan de todo a todo entonces estás por por la manera en la que están hechas limpian súper bien tienen buena humedad tienen uno lo rico este esas cosas que tiene yo creo que todas las virtudes que están a buen precio porque no gastas tanta como otros que quizás están a 23 24 pesos que tienen 100 piezas pero estas me rinden más en cuanto a tiempo entonces a mi bebé a mis dos bebés los limpio súper fácil déjame aquí en los comentarios si también te gustan las has probado y te digo que las he encontrado en las farmacias guadalajara a este precio 31 pesos pero decía que estaban en oferta más o menos valen los 40 pesos un poquito más depende de qué época lo agarres pero si las ves en oferta que he visto que hay otras presentaciones déjame tus comentarios lo que te dejo esta buena recomendación nos vemos en próximos vídeos y